Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy sábado. Aries, atrévete hoy a romper con lo convencional, lo tradicional, lo original. Reina en tu vida, te cuidarás hoy, más organizada. Hoy es tu tiempo, el mejor tiempo. Es hora de llevar a cabo ejercicios y de mantener una dieta sana, con una buena disciplina. Vencerás hoy hachaques, molestias físicas y tus números de suerte son el 6, el 10 y el 20. Tauro, tu labor en los estudios, en tu trabajo, en el amor, será de brillante. Así como también tus relaciones personales, aprende a decir hoy y a recibir agradecimiento por lo nuevo. Te lanzas en una nueva aventura, visualizándote como toda una buena vencedora. Hazte pagar caro y exige lo que tú te mereces. Elimina de tu existencia lo que ya no tienes razón de ser. Y tus números de suerte son el 9, el 35 y el 7. Géminis, dinero, amor, paz ha llegado a ti. De fuentes inesperadas, misteriosas, pondrás hoy y vas a comprar ahora aquello que deseas o que te hace falta. Todo va a cambiar a tu favor y te programas al éxito, a realizar tus sueños. Te impones hoy por tus grandes talentos y vas a vencer por tu gran corazón a esos enemigos gratuitos. Y tus números de suerte son el 7, el 40 y el 17. Cáncer, las estrellas hoy te ofrecen la oportunidad de amar, de estudiar, de viajar. Todo lo que tú realices con dedicación, con amor, te va a llevar a mayor fama, más fortuna. En el amor te vas a convertir en lo máximo del romance y de la conquista sentimental. Estarás ahora seductora, persuasiva. Vendrán sorpresas que van a cambiar tu vida. Y tus números de suerte son el 21, el 39 y el 15. Leo, arregla o redecora tu hogar y tu oficina. Pon en práctica todo lo que tú quieras hoy. Lo sexual y lo espiritual se mezclan en tu vida íntima. Infórmate sobre ese tema. Dale infinito cariño y comprensión a quien comparte tu vida. Programate hoy en el fin de semana a ser un ángel de luz y amor para todos. Tus números de suerte son el 49, el 14 y el 38. Virgo, detectarás hoy engaños y sabrás intuitivamente quién te conviene a tu lado y quién no. Serás ahora maestra, orientadora. Tus sueños serán sumamente reveladores. Te sentirás más de, en este día de hoy, con unión, con tus ángeles guardianes. Los cuales van a estimular tu imaginación y tu gran creatividad. Se esperan hoy sorpresa bien agradable en el amor. Y tus números de suerte son el 27, el 63 y el 42. Libra, de alguna manera te verás envuelta en actividades relacionadas con el amor, con el entretenimiento, con los estudios. Tus cualidades de anfitriona sobresalen. Ha llegado el momento de la verdad para decidir tu futuro amoroso. Si es que estás unida a ese alguien especial, no habrá nada que tú desees que no se te cumplan. Hay cosas importantes que van a llegar para ti. Y tus números de suerte son el 3, el 23 y el 100. Escorpión, hoy, sábado, llamarás poderosamente la atención de todos. Te van a criticar más, pero tú te vas a reír. Seguirás tu propio código y no acatarás leyes que no surjan de tu corazón. Hoy te sentirás poderosa y dueña absoluta de tu vida. Todo lo relacionado con el amor, el estudio, la belleza y el mejoramiento personal están bien aspectado para ti. Tus números de suerte son el 3, el 27 y el 100. Sagitario, tienes una visión más clara de tu presente, de tu futuro. Y estarás hoy esperando algo más. Leerás hoy en el corazón de todos y te vas a unir a seres que te quieren por quien tú eres y no por lo que tú tienes. Estás empezando ahora un nuevo capítulo en tu vida y nada ni nadie de tu ayer te hará feliz. Vienen sorpresas en el amor sagitario. Y tus números de suerte son el 32, el 1 y el 8. Capricornio, comprenderás lo importante que es la programación mental para lograr lo que tú anhela. Irás directamente hacia lo que tú deseas lograr. Elimina pensamientos derrotistas que te atrasan, que te invalidan. Elemento de confusión saldrá de tu mente, de tu alma, sintiéndote hoy más segura de ti misma. Y tus números de suerte son el 51, el 27 y el 63. Acuario, tu corazón estará rebosante de amor, de paz y muchos serán los beneficiados. Todo lo que has sufrido te será recompensado. Tus buenas acciones se convierten en karma positivo. Armoniza tu vida. Muere el acuariano negativo para que nazca hoy, en este fin de semana, uno positivo y lleno de optimismo. Todo te va a salir bien, perfectamente bien. Y tus números de suerte son el 4, el 27 y el 63. Pisces, tu mundo espiritual se colma de experiencias extrasensoriales que de alguna manera podrás incorporar. En tu mundo espiritual volverás hoy a creer en ti y tus seres de luz que te van a aconsejar, te van a iluminar. Estarás en este fin de semana sabia, madura, para orientar tu vida. Invierte, envuélvete en nuevos negocios y en el amor vienen sorpresas bien agradables para ti en este fin de semana. Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta en el fin de semana. Tus números de suerte son el 9, el 37 y el 24, a nombre de Canalda de Corautos. Con todo, absolutamente todo para tu carro. Y también te quiero recordar que te suscriba en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete. ¿Te gustó este trabajo? Ponlo en tu Facebook. En Instagram, José Canalda. Y en Facebook, El Gobierno de la Línea, todo pegado. Compártelo con tus amigos y mañana otra vez más de tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.